You're a rock and swing, oh yeah I'm all fit to my spot, honey You're a bit of a feel Hello, gentita de vida, El Salvador Quiero invitarlos este domingo 18 de septiembre Al club personal Waskar Donde estaremos con grandes invitados No se lo pueden perder Hell yeah, baby Vengan con toda la familia We are the people that can find Whatever you may need